Másame con tus ojos, traicionera, con tus ojos que son como puñales Juega con mi ilusión y con mis penas, juega con mis angustias y mi papel Párate del corazón en mil pedazos, engañame en la forma en que tú quieras Pero no te me vayas de la vida, quédate entre mis brazos, traicionera Traicionera, mentirosa, como pocas, cuando me haces Juega con mis angustias y mi papel Párate del corazón en mil pedazos, engañame en la forma en que tú quieras Pero no te me vayas de la vida, quédate entre mis brazos Traicionera, como dice, traicionera, mentirosa, como cosas, cuando me haces parecer Engañosa, rebeldiera, no te vayas, que me quites tu querer ¡Gracias! Preto al corazón en mil pedazos, engañame en la forma en que tú quieras ¡Gracias! ¡Gracias! La noche de mi corazón es de querer tanto y arraigado, que no puedo de mi alma separar. Esa es toda la causa de todos mis quebrantos, esa es toda la causa de todos mis mentales. De mi corazón es de querer tanto y arraigado, que no puedo de mi alma separar. Esa es toda la causa de todos mis quebrantos, esa es toda la causa de todo mi penar. No encontré un amor de verdad que pudiera igualar a tu querer profundo. Solo tú, solo tú, me sabes comprender, madre del corazón, hoy que vengo casi a ti. ¡Puedo soñar! Muchacha atacaron mi cielo azul, no te separe ya de mí como la luna aquí del mar. ¡Al mar, al mar! Así tus ojos roban el color, de las violetas cuando están en flor, y perfuma mi corazón. ¡Ey! ¡Has vuelto a mí lo mismo que ayer, una vez a caminar en el atardecer, y tu mala de mi paz. ¡Hablándome de amor, vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar, porque tu amor volvió hacia mí, sin tolerir, tu tierno pecho y tu linda voz.